Señores, asaltan supuestamente en New York al Cherry Scon, su Daniel. El exponente urbano Cherry Scon fue asaltado ayer en el Bronx, en Nueva York, y le sustrayeron todas sus prendas. Según informó, pues fue víctima de un robo en ese condado de la ciudad de Nueva York y lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, aunque afirmó que gracias a Dios está bien y que no sufrió ningún tipo de daño. Así que el Cherry Scon no se salvó de la delincuencia que ocasionalmente ocurre en una ciudad tan amplia de población como lo es la ciudad de Nueva York. El men aquí con su programa paralelo de incendio. Y tiene cámara, bueno, solamente la declaración en aquel lado de Instagram. Solamente la declaración del Cherry Scon. Bueno, yo no creo mucho eso. No creo. ¿No se ve? Bueno. No, que tú sabes por qué yo no creo, Pinto. ¿Por qué ellos hacen tanto, hablan tanta mentira? Hablan tanta mentira, pero si fue así, las autoridades de Estados Unidos se mueven rápido en cuanto, pero hay una ola de atracos y de robos en Nueva York, de cadena nada más. Sí. ¿Eh? Eso es robando de todo hasta lo caro. No, no, que aquí lo matan rápido, ¿eh? Aquí cualquiera te entra tiro. Eso no es como antes que quitaban cadena. Fulano, no pases por esa calle que ahí quitan cadena. No, aquí no. Aquí cuando viene a ver, pan, 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 y ya, quédate ahí mismo. Pero en Estados Unidos es diferente porque ahora hay más inmigrantes del mundo entero. La mano de aquí la vuelta en México. Del mundo entero hay inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Entonces se ha vuelto como una costumbre, eso, esa robadera. En esa zona específicamente del Bronx. Así es. También nos puede llamar la gente que vive en Estados Unidos, en Nueva York, principalmente, 809-725-0505, para que dé su opinión sobre esta ola de asaltos y atracos que están viviendo los neoyorquinos. ¿Eh? ¿De qué fue que hablamos la otra vez? ¿Qué fue también así en Nueva York? Tóxico. Sí, a todo el ciclo, sí. Recordando que a todo el ciclo se metieron a la casa de él. No, ya, a otro país. Ajá, a la crisis también que hayamos hablado. Ya, sí, está en la calle, está en verano. Tienen que ponerse la pelota en esa zona. No, porque los muchachos, los muchachos urbanos de aquí tienen que cuidarse porque como que quieren, o sea, como que allá, como van a Estados Unidos. ¿Qué dicen que es diferente? Nueva York, allá todo es como una película. Nueva York, Nueva York. ¿Qué está ahí? Obre el chel. Entonces, que se confía mucho y cree, entonces, aquí tú lo ves que andan o que con su cadenone, pero no es como en... No tal, en cosas que no es que... Y se confían, entonces, los urbanos que vayan para allá, por favor, el aparataje, las cosas, no lo hagan allá. No, pero tú aquí para que pueda ser bulto y para que pueda sonar un chin y para las redes, pero allá el aparataje, allá y las cosas, no lo hagan, que haya gente que le van, que le están haciendo su... No, pero tú sabes, no solamente lo urbano, la gente famosa, sino la persona de allá que se dan su gusto, como dicen, que trabajan y se compran su cadena o sus cosas, que también las autoridades allá de Nueva York, específicamente en el Bronx, que hagan como un operativo, porque está pasando constantemente, y como mencionaban esto, una gran cantidad masiva de personas extranjeras, de distintos países, donde ellos a veces, que no como lo pintan, porque la gente cree que se llama Nueva York, de una vez tú tienes un trabajo seguro, eso es un proceso, entonces hay personas que no les gusta trabajar, que van y a los primeros que les ofrecen, que tengan el dinero fácil, a eso es que se integra de una vez. Entonces, eso es una ola que no es Cheryl primero, ni va a ser el último, si no controlan esta parte allá en la ciudad de Nueva York, el alcalde y todo eso, con las autoridades, y en horas y zonas específicas. Y también, como se llama Villarona, concientizar a esa población, a esa persona que vive en esa ciudad, a los artistas que tengan presentaciones, si quieren andar sin seguridad, de evitar el frontear, como decimos coloquialmente, en zonas donde, a pesar de que esté Estados Unidos, que te venden un sueño estadounidense, de que ya todo es por la ley, que ya todo está seguro, es un país igualito, donde hay personas buenas, hay personas malas, y todo pasa. Eso no es la ciudad de Dios tampoco. Pero gracias a Dios que no pasa a mayores, si realmente es sucedido. Eso es así, tiene que haber su equipo de seguridad, porque yo que no tengo medio peso, no ando solo, me quitan los tenis a mí, huevo loco. Y estos artistas, tú ves, porque son artistas, tienen sus chelitos, aunque no estén pegados, el cherry tiene sus chelitos. Tú ves, y todos los muchachos, aunque no estén pegados, tienen sus prendas, tienen sus cositas, y ustedes saben que andan haciendo loquera en New York. Bueno, el cherry que se cuide y que se... No, mira, el problema es que yo creo que él está haciendo party allá más, eso es como promoción. Pero una pregunta, el cherry se quedó allá en Nueva York. No, pero el tabaco el otro día le hicieron una entrevista. En la cosa está como el ecuelita con Napo y los otros. Ah, porque lo que pasa es... Diez días fuera. Ah, porque lo que pasa es, y yo debo decirlo aquí, que el cherry estaba apagadito. O sea, el cherry no... No, de que estaba apagado. Entonces, uno ya, de tantas cosas que ha pasado en la forada, entonces uno le pierde la vista a ciertas personas, como el caso del cherry. Yo pensé, después de que el cherry se fue, en aquella ocasión, yo pensé ya que el cherry se había quedado para allá. Y cuando yo me entero de esto, bueno, acá por el cherry se quedó allá. Entonces, no, pero nada, cherry, cuídate. O sea, están locos, concha. Buen. 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 Y por también. Ha, ha, ha.